¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gracias! 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 Se nos complicó el primer partido, lo perdemos, pero tenemos que estar tranquilos. Hicimos bien las cosas, tuvimos muchas posibilidades y la mala fortuna de no poder meter el gol. Tuvimos muchas situaciones claras, tiros en los palos y ellas en una jugada encuentran el gol sin merecerlo, me parece. Fue un partido muy típico, clásico como siempre, un partido muy trabado. Probablemente en mi parte nos vamos conformes porque a pesar de que perdimos tuvimos muchas situaciones de golfe y realmente merecimos un empate, pero bueno, el fútbol es así. Ahora hay una revancha el tiempo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!